Seguimos viendo que hay un orden establecido, ¿no? De que va a ganar, va a ganar el que yo quiero, ¿no? Ahora con el convenio, o sea, sigue, el monopolio sigue. Lo mismo, es una mafia lo que interesa, es una mafia lo que interesa y si tú, es como un régimen y si no estás de acuerdo o te quejas, pues ya sabes lo que te va a pasar. Opinión de este Mister Olimpia pasado en varias categorías. Por ejemplo, en la de 2-12, que es la que más nos compete porque tenemos amigos ahí. Ángel Calderón, ¿cómo viste su tercera plaza? Bueno, si te tengo que decir desde el principio, porque yo ya, es como se dice en la conferencia, yo ya, yo me pareció un poco extraño que siendo su campeón del año pasado no lo llamaran. Me pareció muy extraño, ¿no? Entonces ya, y que metan al sexto del año pasado, junto con Clarita, que fue el campeón, ya me parece un poco raro, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué es por el idioma? Bueno, Chopin tampoco habla inglés, Ramón Dino tampoco habla inglés, o sea, tiene su intérprete al lado, ¿no? ¿Por qué no llevan a un mismamente acceder al lado que le pueda traducir, ¿no? Yo creo que eso ya es una falta de respeto, ¿no? Yo creo que a una persona que ha quedado subcampeón, yo creo que, porque ha ido gente a la conferencia mismamente, que no ha quedado ni entre los cinco primeros, ¿no? Ni en Fizzy, ni en Open, ¿no? Bueno, que sí, que los Open de toda la vida siempre han ido más. Incluso antes iban todos a la conferencia, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya ahí me pareció extraño. Y luego ya cuando yo ya vi el streaming, que tampoco es una cosa, que tampoco se veía bien, que yo creo que lo dije a ti, a mí, sinceramente, cuando yo vi a Ángel no me impactó tanto como el año pasado, ¿sabes? O sea, me quedo un poco, digo, ostras, ¿sabes si es por el streaming o qué? Entonces, yo dije, no sé si va a estar el segundo, primero como el año pasado, o incluso menos. Pero luego sí que es cierto que al ver vídeos reales, que también puso Fede en Instagram y esas cosas, la condición que llevaba era brutal. Cosa que yo creo que la condición que llevaba Ángel no la llevaba Keone. Pero, visto lo que han premiado en 212, que es estructura, pues iban a seguir por el mismo patrón en el Open, que han hecho lo mismo, han premiado estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que no tengan estructura física no pueden competir. ¿Qué está pasando? Porque Clarita Keone 212 tampoco tiene estructura. Ángel tampoco la tiene. O sea, el cuarto tampoco la tiene. El quinto tampoco la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que ya en la conferencia intentaron meter a Keone como 6 y ya se sabía que iba a estar arriba. O sea, se sabía clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que esas cosas a un competidor le tienen que doler y le tienen que afectar. Pero tú, en esas tres posiciones, Keone, Clarida y Calderón, ¿harías algún cambio? Yo sí. Yo pondría Ángel segundo y Clarida tercero. Por dos motivos. Uno, porque se le iba muchísimo el abdomen a Clarida. Y dos, porque yo no puedo premiar en el culturismo una persona que lleva aceite por todos los sitios. Para mí. Para mí. Luego dirán, no, es que hay otros que también llevan. Entonces, ¿qué hacemos? Si todos lo usan. Esto en concreto, ¿no? Y a un servidor está más que a otros. Seguramente, pues a lo mejor habrá otros que es que lleven y no se le nota tanto, pero en realidad el año pasado era escandaloso y este año también llevaba. Entonces, yo creo que eso lo tiene que penalizar. Ya. Yo, la verdad, es que a mí el físico de Clarida me encanta. El tema del aceite, yo es que lo llevan todo. Pero, no sé, Keone, yo, a Keone la han puesto por el ayuntamiento. Yo lo tengo claro. La han puesto ahí porque le ha dado la gana y ya está. Exactamente. Exactamente. Y aparte que la diástasis que tiene abdominal es feísima, es horrible. O sea, pero bueno, como hace el vacío, pues el tío lo sabe disimular. Exacto. Así que es cierto que le faltaba convicción, lo que pasa que yo creo que con la estructura que tiene, el tamaño que tiene, iba sobrado. ¿Sabes? Entonces, bueno. Independientemente de polémicas, Ángel, lo que ha quedado claro, porque incluso el mismo Fede Guevara lo ha reconocido, lo que ha quedado claro es que Ángel no estaba para primero. No. Yo creo que no. Vale. No. Entonces, eso lo podemos dejar bien claro. Independientemente de que tú lo veas en segunda posición. Sí. Yo lo vea... Segundo o tercero. Segundo o tercero, sí. Pero tú fíjate, yo lo veía segundo, pero veía Kione tercero. Y a Clarida, es que a mí Clarida me encanta. Sí. Sí, el abdomen. Vale, bien. Ya le cuesta controlarlo, pero ¿y las piernas que ha sacado? Sí. Y los hombros que ha sacado. Es que ha mutado. Ha mutado más que el año pasado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que, como todo negocio, interesa que esté Kione, porque es joven, la estructura que tiene, el americano, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que, a ver, es que entre cualquiera de los dos se lo puede haber llevado, pero yo sí que es cierto que Ángel, la posición que está, yo creo que está bien. Tercero o segundo estaba bien. Más de ahí, no. Yo no lo veía para ganar el Mr. Olympia. Muy a mí pesar, porque bueno, es español y queremos todos que ganen, ¿no? Porque a veces parece que dices lo que piensas y parece que estás criticando, estás... Y eso no es así. O sea, hay que ser realista y ya está. Salió espectacular. La posición para mí me gustó. Cuando vi las fotos en realidad, me encantó. Cuando lo vi en directo no me gustó, yo se lo digo directamente, pero sí que es verdad, la realidad, claro, de ver un streaming y de ver la realidad, pues es así, ¿no? Luego en los vídeos real, coño. En mi mente, en el vídeo de YouTube que puso Fede, se le veía espectacular. Lo que pasa que, claro, es que los demás también estaban bien. ¿Me entiendes? ¿Piensas que se están cabezonando queriendo competir en la 2-12? ¿Que deberías saltar al Open? Pues eso yo no te puedo opinar, no te puedo decir. Yo creo que incluso para competir en Open, yo, sí, Ángel ha competido en Open, pero, por ejemplo, sí que es cierto que yo veo que tiene una diferencia de armonía entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que si sigue, claro, ahora mismo pensamos, ¿no? Que se le ve esa diferencia, pero también si tuviese manga ancha de comer y de ganar masa muscular, yo creo que se podría compensar más la parte de abajo, ¿no? Entonces, eso habría que verlo. Yo creo que, Ángel, si el freno echado podría sacarse mucho partido al físico. Otra cosa es que en Open fuese competitivo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo sí fue, yo pienso que sería una buena opción porque también te ven la cosa, Fernando, los años pasan y ya no se tiene 30, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sería un momento también para replanteárselo y decir, ostras, como, por ejemplo, ha hecho Maderman, ¿no? O sea, soltamos el freno y vamos para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser que puede ser un ángel espectacular si no tuviera el freno echado. Hombre, de hecho, ya ganó el Big Man, ¿eh? Hace dos años. Exactamente, y salió espectacular, salió con más kilos de encima y, uff. Creo que fue con 102 kilos, creo que fue, ¿eh? Es que no tiene nada que ver Ángel con 102 kilos o Ángel con 96. Y tú date cuenta que el primero y el segundo del Olympia Open este año son atletas que vienen de las 2.12. Sí, 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 es que lo que están buscando yo creo que es estructura. O sea, la estructura que tienen estos dos y yo creo que va a haber Olympia para Racco con estos dos. Vamos. Personalmente, y esto lo he hablado yo contigo, pienso que no ha mejorado su físico al del año pasado. Ángel, no. Yo creo que yo a mí sinceramente que no lo encuentro en qué, la verdad. Incluso te podría decir que la la condición yo creo que sí que era buena, pero yo creo que buena no, buenísima. Pero a mí, por ejemplo, la cintura se la he visto mucho más ancha, ¿sabes? Por lo menos lo que parecía, no sé. Pero para mí salió bien, lo que pasa es que no salió para ganar, sinceramente. No sé que ha podido fallar o que no ha fallado, a lo mejor no ha fallado nada, a lo mejor ha salido en su mejor versión y los demás han salido mejor y han ganado. Tampoco se puede decir que haya salido mal, simplemente que yo creo que el físico ha sido muy parecido. Pero vamos a ver, Ángel, porque esto lo ha dicho su preparador y lo ha dicho él. Es que tiene que perder 10 kilos de masa muscular para dar el peso en 2.12. Es que eso es contrario a la regla, al ABC del culturismo. Es contrario. Ya sabes qué significa eso. O sea, cuando quieres perder esos kilos pues te quedas como te quedas y luego pues aunque empieces a cargar el cuerpo pues no lo tienes como lo tendrías que tener. Eso es así. Pero que es lo que te digo, que Ángel está con el freno echado, si no tuviese el freno echado yo creo que sería otro mundo de cuerpo. Pienso como tú, pienso que se está equivocando y debería saltar a la Open. Nos vamos a Memphis y además tú has sido un gran atleta de Memphis y competiste en tu época y el ganador una sorpresa, Ryan Terry. ¿Qué te parece? Para mí el estandarte, o sea, lo que es el físico de lo que tendría que haber sido un Memphis estos 9 años atrás o 10 años atrás. Es lo que tiene que ser. El tío estaba espectacular, o sea, del año pasado a este la espalda la ha mejorado brutal, o sea, el punto que tenía el tío es que estaba, era pellejo, o sea, no tenía ni piel, o sea, el abdomen brutal, o sea, a mí me parece que es digno, vamos, digno ganador pero con diferencia entre los demás, ¿eh? O sea, pero es lo que te digo. pones a Ryan Terry que es para mí lo que tiene que ser el físico perfecto de McPhysi, ¿no? Pero, y bueno, y Henderson, bueno, es un físico diferente pero bueno, más o menos. Es muy bonito, es muy bonito, pero es diferente, pero luego tienes a Banks que es totalmente lo contrario. Exacto, ya, ya, ya se va a la madre. Y lo dejan tercero, entonces, es lo mismo de siempre, que ellos no saben, eso sí que es cierto, que saben lo que coger para el que gane, pero luego el resto no tiene un criterio parecido al que ha ganado. Y luego Ángel ponen en décima posición a Jeremy Povic que tiene un pecho rarísimo. Feo, 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 ¿a qué viene eso? Pudiendo meter a Sidipolle, por ejemplo. Sí, bueno, y quedó de los últimos Sidipolle y luego también al brasileño este, al caíque este, también lo pone, lo pusieron fatal y el tío iba espectacular, yo no entiendo que premian, la verdad, no lo sé, pero para mí es Ryan Terry justo ganador y para mí lo que tenía que ser un mes físico todos estos años que han estado compitiendo tíos que estaban más fuertes que los clásicos y yo no entiendo el concepto ese, de verdad no lo entiendo, pero bueno. Yo creo que quieren dejar un mensaje para el año que viene, aunque la NPC da unas volantadas que uno no sabe, yo creo que están dando un mensaje de que no queremos gente tan grande y si va por ahí la cosa, fenomenal, aparte ha cambiado la talla peso y tal, pero bueno. Ahora por lo menos yo creo que va a estar más luchada la categoría, por lo menos se va a ver más competición y sobre todo otra cosa que no me quiero olvidar, lo que tendrían que hacer es dejarse ya de poner 40 y pico competidores en una línea de competición en un olimpiar, pero por favor, ¿dónde van con 40 y pico competidores? O sea, tenía que decir, pues mira, 25 plazas, punto y final y se acabó, porque es que van a competir en una feria y después de la feria los que pasan a la final sí que van a competir en el escenario grande, pero coño, vas a una olimpia, pues déjate a la gente de que todo el mundo compita en el mismo sitio y ya está, o por lo menos sí que es pon 25 competidores y deja los últimos 10 primeros para el escenario grande, pero una persona que va con su ilusión o no limpia, que no se te mide, que haces subir y bajar del escenario, pues yo creo que que te digas si vas a una olimpia, pero para subir y bajar de un escenario yo personalmente no me gastaría el dinero, sinceramente. Totalmente de acuerdo. Nos vamos a la categoría Classic que vuelve a ganar Chris Bazdan y Rocha segundo. ¿Cómo lo has visto? Justo, el quinto limpia. Poco que hablar. ¿Sabes lo que te digo? Ahí sí que tenemos poco que decir. Aunque a mí, Ramón me ha gustado muchísimo más que el año pasado, y yo creo que si el chico va así, cuidado el año que viene. Exacto, pienso tú, porque a Ceban algo de dilatación abdominal se le nota y en cambio el Ramón Dino está macho, está pétreo, con el adorno. Yo pienso que ese tío tiene el problema de los riñones y yo creo, como te lo dije en el gimnasio, yo creo que se prepara medio más. Yo creo que ese chico se prepara en tres meses y como va sobrado, porque va sobrado, o sea, tampoco yo creo que tampoco sé muy bien qué es lo que tienen los riñones, pero que bueno, que le debe dificultar en todo, o sea, porque una preparación ya sabes que los riñones sufren muchísimo. Entonces, yo lo que pienso que ese chico, vale, 80% gana sobradísimo, porque gana más más, y quien se lo dijo, tú que vienes a la conferencia, ¿lo has visto o no? Que vienes a pasearte o a ganar el título, porque la gente también se da cuenta de que va sobrado, entonces no hay competencia. Yo creo que si Ramón mejora los femorales, se lo puede llevar. Sí, yo creo que el año que viene Ramón puede ser nuevo Mister Olimpia Clásica y Física, el año que viene. Y tiene mucho margen por delante que tiene un año, lo que pasa es que claro, Ramón mejora, pero Chris Buster sí que sale más grande, pero yo tampoco le veo tan en diferencia al año pasado, es que yo no... A ver, también es fácil decirlo, pues claro, el que gana siempre va a saber menos que mejore, porque ya tienes el ejemplo de que es así, pero claro, la gente que va por detrás siempre la va a saber más que mejore más, es totalmente normal, no se puede comparar, lo mismo que pasaba con Derek o con Chopin, a ver, vas a comparar un tío que lleva tan 20.000 años convirtiendo como Chopin, ¿qué va a mejorar? Pues sí, se ha logrado diferente o mejorado, pero es un tío que viene nuevo, pues normal que cada año mejore más, que es totalmente normal, no se puede comparar. Nos vamos con la categoría Open y la que ha sido la que más salseo ha tenido en el mundo del fitness, Derek Lanford primero, segundo, Jadich Chopin. Impresiones. Yo no lo veo como robo, porque yo sí que he visto por ahí muchos foros y muchas redes que dicen que sigo robo, yo no lo veo robo, yo creo que cualquiera de los dos podía haber ganado, cualquiera de los dos, y es lo que te digo, ya venían, después de lo que pasó en 212, ya se veía venir por donde iban a ir, o sea, estructura pura y dura. Y aparte que, pues que se han juntado otros factores también, que creo que son un poco ya políticos, que siempre pasa en esta federación, políticos, o ya manos de intereses, y ya en el año pasado, pues, intentaron meter ahí a Derek con calzador, no digo que no se lo mereciera, pero yo creo que lleva la NPC varios años ya, desde Birrami, fíjate, con una Olimpia que no vende, ¿me entiendes? Tú no le puedes pagar a un tío 500.000 pagos por ganar Olimpia y se irán a entrenar y directamente no hace ningún tipo de publicidad ni hace absolutamente nada, ¿me entiendes? O sea, pues yo como empresario también lo entendería, ¿me entiendes? Otra cosa que sea justo o no sea justo. Entonces, ahora, Derek, ese es el ejemplo perfecto, ¿me entiendes? es como un Jake Kuller, como un Phil Heath americano y tal, y llama lo que quiera, entonces ya lo tiene donde quiere. Entonces, ahora, un tío, un tío Ángel que no busca la polémica, siempre está con la matraca de Dios, Dios, porque es un tío muy rebelde, mis compañeros, pa' aquí, pa' allá, o sea, es el típico, es el típico Mister Olimpia, además, es americano, o sea, representa lo que es el polémico. Exactamente, es más joven que puede haber Olimpia ahí para por lo menos seis, siete años, porque los que vienen por detrás, yo no le veo, sinceramente, que le pueda hacer sombra a ninguno de los que vienen por detrás. Hay esto, un andriullad, Ángel, que... Pero, ¿sabes lo que te digo? Que yo, ese tío, tampoco... Tenemos a Walker, tenemos a Walker. Sí, pero yo creo que Walker es, si te has fijado en lo que han hecho con el ganador y lo que han hecho en Open, ese tío es el anticulturismo de lo que quieren ahora mismo, es así. O sea, que el tío está ahí y estará ahí, porque es un tío que mueve masas. Y por la condición que lleva. Pero no porque es un tío que vaya a ganar un Olimpia, es que yo creo que hasta él lo sabe, no voy a ganar un Olimpia en mi vida, pero bueno, voy a estar ahí peleándolo y el tío hará su carrera y será una digna carrera. Yo creo que este año es una pena que no haya podido competir porque yo creo que era tercero clarísimo por delante de Sansón, porque Sansón a mí me encanta al tío grande, pero es que sale a guau, o sea, yo no sé qué protocolo hace Milos, que parece mentira, pero bueno, hace todos los protocolos hace igual. Si te fijas, Rigan Ryan, sale igual. Sabe lo que hace, Milo es más de todo, más de todo y para adelante. Y Rigan Ryan salió igual, que también lo lleva a Milo y salió en la misma condición, parecida. Tuvo valoras a los dos y están los dos muy parecidos. Entonces, yo creo que, bueno, para mí me gustaba más Javi Chopin, pero yo creo que cualquiera de los dos puede haber ganado, si es cierto, pero que luego, pues bueno, ya sabes, la polémica que ha habido y bueno, pues cada cual tendrá su opinión, ¿no? Yo tampoco lo veo tan grave. No, no, para nada. Yo he visto justo el triunfo de Derek Lanford. Acuérdate que vimos aquí en el 2019 a Brandon Curry en el Prolimpia, en el gimnasio más músculo que tú sueles entrenar ahí. Entonces, claro, se lo das a Rami, que fue el siguiente, con una invitación. Sí. Después con una invitación porque dio positivo en COVID, que iba a venir a Europa Pro, dio positivo, le dijeron, venga, lo gana. Se va a Egipto, no vuelve hasta una semana antes, vuelve a ganar. Se va a Egipto, no vuelve hasta una semana antes para Olimpia. Se lo dan a Chopin, se va a Irán, escondido. Vuelve a tres días del Olimpia. Pero esto, ¿qué coño es? ¿Pero qué misterio Olimpia es esto? ¿A quién representan? ¿A quién representan? Nada, nada, nada. Y encima, después de la movida esa que ha habido, malentendido ese, pues ya han visto, ya ha salido el enemigo perfecto, ¿sabes? Y ya... Es planté. Y ya, ese chico se ha puesto una losa encima ya. Se ha puesto una losa encima. Vamos a ver si el año que viene puede volver. Él dice que sí. Vamos a ver. Es más, es más, que les ha salido mal la jugada, porque se ha echado, bueno, han bloqueado hasta las cuentas de los iraníes, hasta las cuentas de Deren Lufour, o sea, que el tío tiene una afición que es impresionante. ¿Sí? Sí, sí, sí. El tío, el tío, no sé dónde lo escuché, que se ve que habían bloqueado hasta las cuentas de Instagram del Deren Lufour y todo, la gente, o sea, que era exagerado. El tío, lo que pasa es que les ha salido la jugada mal porque hasta el presentador, el chilislo este, también lo acusó de que había sido antideportivo, no sé qué más, y bueno, la gente se ha echado encima las cuentas al Deren Lufour, que decían, bueno, el muchacho tiene la culpa, o sea, que lo que va a hacer, ha ganado, pero yo creo que, sinceramente, el desplante que hizo el Chopin no viene por, solamente por la competición. No, está claro que no. Pienso. Bueno, ahora vamos a enlazar un poco lo que era el pasado de los Waders con el presente de los Manion. De esos seis Olimpias, yo creo que alguno, ¿sabes? Alguno, yo creo que dos o tres por lo menos, ¿no? Sí, 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 pero estamos en las mismas, o sea, ¿qué es lo que convenía en ese momento? Que lo ganara, ¿eh? Uno de los peores físicos de la historia del culturismo, pienso yo, Dorian Jay. A mí, si no fuera por la espalda, no me gusta absolutamente nada. La espalda prácticamente es la mejor. La mejor, pero lo demás, o sea, a mí no me gusta absolutamente nada, pero yo creo que ahora mismo, pues, son físicos que había antes y que, tú ya sabes cómo son los americanos, Que les gustan las leyendas y les gustan los grandes mitos y esas historias, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, se ha visto a través del tiempo, ¿no? O sea, que ha ganado 6 Olympia a Dorian, luego 8 ganó Coleman, luego Phil Heath también ganó 7, si no me equivoco, 7, pues, son fanáticos de las grandes... Sí, pero eso fue con el Imperio Wader, ahora ya ha cambiado el Imperio y digamos que ya están los Mannion junto con J-Book y tal, y la cosa ha cambiado un poco, porque en el Open están meneando la situación, pero seguimos viendo que hay un orden establecido, ¿no? De que va a ganar el que yo quiero, ¿no? Ahora con el Imperio, o sea, sigue, el monopolio sigue. Lo mismo, es una mafia lo que interesa, es una mafia lo que interesa y si tú, es como un régimen y si no estás de acuerdo o te quejas, pues ya sabes lo que te va a pasar. Es así. O sea, mira lo que le pasó a Kai Green, por ejemplo, Kai Green tendría que haber ganado un Olimpia o dos segurísimo, pero ganó, se quejó, sentenciado. Es así y lo que pasa que... Ángel, ¿qué pasó con San Roden cuando ganó Olimpia de 2018 y salió el asunto de la chica esa que violó que al final ni se celebró el juicio y le negaron a luchar por su título en el 2019? ¿Pero qué coño es esto? Si todavía no ha salido el juicio, ¿quién coño eres tú para decirle a un atleta? Y al final el chaval murió por lo que murió, pero decían que estaba muy depresivo. Claro, pero es normal, es normal. O sea, eso es así, pero que como tú mismo... Es que, Ángel, yo creo que se lo cargó la NPC a San Robben. Se lo cargó la NPC. La situación, la situación porque esta gente lo que es lo que suelo buscar es su producto. Le da igual el atleta, le da igual la vida del atleta, le da igual la familia del atleta, cómo le pueda perjudicar, cómo no, y esto solo van a mirar lo suyo. Es así, y solo mirar lo suyo, pero de personas sí es una mafia y da igual que ahora también están saliendo escándalos también aquí en España de jueces en los campeonatos con vídeo grabando y esas cosas así y dices, ¿esto qué es? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ya sabes lo que significa una preparación con atleta, ¿no? y más profesional para llegar a un campeonato y que sea un mamoneo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que te quitan un poco las ganas de competir. Yo, por ejemplo, yo también he competido y te voy a decir una cosa, yo también he visto mucho mamoneo por muchos sitios, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, yo una de las cosas por las que no quise volver a competir y eso que es en menos gran escala, o sea, en mucho menos gran escala que en un Olimpia o esas cosas, o sea, un nivel mucho más bajo, o sea, yo he visto cosas que a mí sinceramente me han hecho replantearme si me merecía la pena esas cosas. ¿Tú te acuerdas cuando falleció George Peterson? Sí, 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 que Jay Book dijo que fue a un día de la competición, fue por diurético, que Jay Book dijo, esto no se va a volver a repetir, vamos a pillar a un médico para que revise a los atletas a partir del año que viene, han pasado dos años y ni hay México ni hay leche, ni nada o sea Dicen lo que tienen que decir para que te quedes tranquilo Exacto Eso no dice nada más y es así, y normal que que por ejemplo Chopin haya cogido y se haya cabreado, porque también es una pena que es un tío que yo creo que por lo menos otro lo limpia más tenía que tener, por lo menos yo creo que 2019 se lo podía haber llevado ¿Sabes? Y también es un tío que yo también pienso que también tiene mucha presión encima, que también le habían prohibido la entrada a Estados Unidos por ser iraní que también eso también, hay que estar en los pantalones de una persona para aguantarlo también y luego yo creo que este Olimpia se trae un poco mamoneo en el sentido de que coño tú has visto la entrega de premios llega el Mannion, hace así con la mano ni se lo mira en la cara, el J. Cole ni se lo mira en la cara, hombre, ¿qué me está contando? El tío no ha sido antideportivo ha saludado a sus compañeros, le ha dado abrazos a todos los que había allí, al ganador lo abrazó dos veces le dijo unas palabras y me dijo oye, aquí os quedáis, ¿sabes? O sea, es que es un tío no que ha sido antideportivo, no, no ha sido un tío como no han sido muchos otros han agachado la cabeza y han aguantado ¿me entiendes? no, no, este tío ha dicho, no, yo aquí no quiero pertenecer a este circo porque es un circo y aquí la gente hace lo que da la gana cuando estos tíos eligen a las personas a dedo porque es así es así hemos pasado del monopolio Weider al monopolio Menium siguen estando los mismos mafiosos fíjate lo que le ha ocurrido fíjate lo que le ha ocurrido a Maderman que le han echado de la categoría clásica y le han invitado a la 212 sí, sí, sí pues bueno y tuviste las palabras que le dijeron a Maderman ahí en medio de otro pero tú cómo puedes hablar así una letra está en el pleno pero bueno, mismamente fíjate eso es un monopolio que en Brasil el streaming no te lo cobran de la Olimpia y al resto de países 75 euros toma ya toma ya ¿me entiendes? ¿por qué en Brasil no? porque tienen muchísima más afición ¿qué pasa? como Brasil está en auge pues no cobran absolutamente nada pero coño ¿y qué pasa? que el resto de países somos menos pues lo que les interesa ¿me entiendes? o sea, aparte de que la mujer del Manion la novia del Manion es brasileña etcétera, etcétera, etcétera entonces pues es así si es que da es otro día un campeonato que fue el que el de Germán Pastor que hiciste un vídeo ese ¿quién decidió el ganador de ese campeonato? ¿lo has escuchado? Antoine Lod Antoine Lod fue el ganador ¿por qué fue el ganador? porque le pasaron le pasaron las fotos a Manion en medio del campeonato porque no sabían quién iba a ganar y decidió no, ganar este ¿pero tú te crees que eso lo puedes hacer en un campeonato? por un campeonato profesional por foto eso me contó Héctor de Fer ¿lo conoces tú? sí, sí, sí que es amigo de Antoine es amigo de Antoine y dice que Antoine era el claro ganador bueno, vale pues Antoine era para él Antoine era el agrado ganador eso fue un el Gio Jenny fue un robo escandaloso sí, sí, sí y ganó porque le pasaron las fotos al jefe y dijo gana este ¿sabes? pero tú te crees que eso es normal o sea pero que yo no no entiendo la gente cómo tiene ganas de volver a competir sinceramente no lo entiendo no lo entiendo lo de María Paulette que se va la Paulette que se va a Estados Unidos a competir en Wendler y le llegan a decir tienes que desarrollar más el glúteo y las piernas y luego ponen en el Olimpia a Sandra Colorado que está menos musculada que Paulette la ponen ¿quién entiende eso? pues más de lo que estamos hablando que no sé que es un poco criterio a dedo y según la conveniencia de cada quien o sea no tienen un criterio establecido para todas las personas y es que es un poco agotador yo por eso muchas veces pienso joder es que esta gente que invierte todo su tiempo dinero viajes esfuerzo vida social la tienen nula porque están pendientes del campeonato y luego llegan allí para que le digan cuatro mamonadas y lo manden para su casa psicológicamente Fernando te tiene que machacar es así en la época de Dorian cuando ganó los seis Olimpias Fleck Welles rajaba mucho siempre después de los Olimpias tenía la lengua muy larga eso le ha costado no tener ningún Olimpias hoy en día tú lo sabes bien como el NPC Rajes está sentenciado por eso si te lo he dicho yo antes o sea estás sentenciado no puedes tienes hacer hacer lo que lo que ellos quieran o sea es así es como los corderillos pero que yo sinceramente a mí cada día me deja mucho más que desear está el ver el ver esa esa federación la verdad y aquí te parece una cosa y aquí en España pasa igual claro que sí que pasa igual pasa los campeonatos de aquí y pasa exactamente lo mismo o sea aquí lo que interesa es esto ¿sabes? y luego sí que cuidamos a los atletas no sé qué pero que me estás contando de verdad a mí te lo que ha pasado por ejemplo también con cuando estaba compitiendo Pradles llenaba todos los campeonatos llenaba todo yo creo que hasta el muchacho se ha dado hasta hasta cuenta de que lo estaba utilizando como la gallina de los huevos de oro en un momento ya que era interesado que ha dejado de competir ya no han puesto más a Pradles por ningún lado ¿me entiendes? pero claro al señor Emilio le venía muy bien el llevarlo al niño y vengan a entrevistas para aquí y ahora lo llevo para aquí gracias a ese efecto que yo he llevado a los Pradles gracias a ese efecto que yo he llevado a los Pradles y me lo llevo caliente ¿me entiendes lo que te digo? o sea es que yo veo esas cosas y es que me da vamos no voy a decir la palabra pero me da pena verlo sinceramente o sea es así y hoy en día pues claro se mueven mucho las redes sociales lo importante que eres las redes lo que famoso que eres y eso les interesa les interesa Guayder Menion la misma mafia Ángel muchas gracias por venir al canal y recupérate de esa espalda muchas gracias nos vemos mañana te veo mañana un abrazo amigo gracias a todos gracias a todos gracias a todos